Hola, soy Alicia y os voy a contar el resumen del libro ¿Quién ha sido? No pone el autor autora, ¿vale? A mí me ha gustado mucho y os lo recomiendo porque es muy divertido y entretenido y enigmático porque vienen enigmas que tienes que resolver y laberintos y acertijos y es muy divertido y entretenido. Y yo creo que os va a gustar, así que os lo recomiendo. Hay dos libros, yo solo tengo este y como bien pone en la portada hay 101 casos. A mí me ha gustado mucho, así que espero que a vosotros y a vosotras también. Adiós.